semana 8 de onda nocturna y vamos a revisar cómo hacemos cada domingo los desafíos que nos ha traído Nora Knight en esta nueva semana además también le echamos un vistazo rápido a los demás desafíos o misiones o como le quieran llamar que ya saben que se actualiza cada domingo a esta misma hora dicho esto comenzamos vamos entonces de inmediato con los desafíos de Nora Knight el primero invasor completa seis misiones de invasión de cualquier tipo ya saben que las invasiones las encontramos en el menú del mapa estelar y será cosa pues de seleccionar la que nosotros queramos en todo caso ahora mismo veo que hay en seres manifestación de foret que es la de matar al jefe de las invasiones y precisamente es la que sugiero hacer porque es la que se hace pues por supuesto mucho más rápido pero ustedes al final deciden cuál les conviene la siguiente completa 12 nexos de interrupción esto lo pueden hacer en cualquiera de las misiones del sistema estelar obviamente de interrupción puede ser por ejemplo aquí tengo capas etna si no me equivoco en la cual vamos a encontrar pues una interrupción hacemos en este caso 12 y ya se dará por cumplido este desafío el siguiente de muchos se hace uno intercambia 10 fragmentos de agrietado por un mod agrietado esto lo vamos a hacer desde la tierra perdón ya me salí aquí esto lo hacemos desde la tierra donde palatino exactamente que lo vamos a encontrar o la vamos a encontrar en este caso en la estela de hierro recuerden que los fragmentos de agrietado caen por ejemplo de cualquier misión donde encontremos eximus los eximus son los que normalmente dropean este recurso que nos sirve pues para cumplir con lo que nos pide la misión que en este caso es construir un mod agrietado el siguiente dice la rebelión de la máquina mata 300 enemigos usando un necramech sin destruirlos en el caso de los necramech ya saben que podemos ir a los mundos abiertos para así matar enemigos con nuestro necra o inclusive también puede ser en misiones de railjack ustedes tienen para elegir o también podría ser en las nuevas misiones de deimos para aquellos que ya hicieron la última aventura que tenemos en el juego que en este caso se trata de susurros en las paredes cualquiera de las opciones es válida y si les destruyen el necramech pues no se preocupen porque no va a comenzar de cero sino que la cuenta de enemigos asesinados pues la continúan desde donde los mataron el siguiente dice eliminador eximus 8 8 si no me equivoco verdad si eliminador eximus 8 lo dudé por un momento pero no en este caso matar a 30 eximus ya saben que aquí pues hay varias opciones para matarlos la primera si ya hicieron la aventura que les acabo de mencionar en este caso en este caso perdón susurros en las paredes pues pueden ir por ejemplo a efervo o inclusive pueden ir a las misiones de necraceldas estas pues traen bastante bastante eximus lo otro pues sería la forma clásica pueden ir al santuario en este caso de élite que salen bastante eximus o en el peor de los casos digo peor porque es la forma más lenta pueden ir también a la llanura de idol on entre más lejos estén de la puerta van a encontrar el campamento primer y en estos normalmente hay enemigos eximus ustedes sabrán también cuál es la que más les conviene de acuerdo a donde estén o en el momento es que estén en el juego la siguiente dice misión completada 8 en este caso dice completa 15 misiones aquí no voy a explicar mucho pues porque básicamente una vez que hagamos 15 misiones se va a dar por cumplido y el último dice no es un tiro de advertencia 8 igual o sea se refiere a la semana exactamente mata 500 enemigos igualmente no lo voy a explicar porque se explica por sí solo será cosa de ir haciendo misiones y cuando logremos matar 500 enemigos pues ya se dará por cumplida en cuanto a las ofrendas de respeto tenemos ya saben los mods de siempre ustedes elijan los que le falten tenemos también fashion frame en este caso son planos de casco para warframes tenemos algunas skins para armas y tenemos un sello de onda nocturna y el emblema de saturno 6 por último en este apartado tenemos los planos de baoban su plano principal ya saben que está en el mercado y lo compran por créditos catalizador orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma lo mismo el reactor pero se aplica a los warframes a los compañeros a los necrames tenemos extracto de nitaín esta es la forma más fácil de conseguir este recurso tenemos cuba porque si andan roleando moda agrietados pues por aquí van a necesitar este recurso la mazmorra de nihil que ya saben que el acceso para pelear con este jefe que nos va a dropear la espada pesada vítrica eso sí siempre y cuando tengamos la llave que por cierto esta semana no la ha traído nora night en cuanto a armas tenemos plano de glaive y el plano de la espada oscura dos armas que si no les gustan por lo menos para maestría le van a servir y por último dos decoraciones el flux de cubrodón de graal y el ornamento de onda nocturna vamos también ya que estamos aquí a echarle un ojo a la incursión del arconte en este caso corresponde al arconte amar aquí pueden revisar la probabilidad de que les caiga un fragmento carmesí de arconte pero en este caso está forjado yo tengo un 20 por ciento así que va a estar como difícil que caiga además al hacer esto pues pueden conseguir cualquiera de las recompensas posibles que están aquí a la izquierda para comenzar también voy a ponerme en modo normal y así revisar bueno quería decir para comenzar a revisar lo del circuito vamos en modo normal en circuito esta semana vamos a poder conseguir ya sea a necros a valkyr o a over on precisamente este último es el que le sugeriría que lo consigan a través del circuito si es que aún no lo tienen si no pues podría ser incluso necros o valkyr pues es que en realidad el que necesiten porque además que esto va rotando y van a volver pero de los tres over on es ahora actualmente el más tequioso de conseguir si hacemos esto también en camino de acero vamos a tener la opción de conseguir dos de cinco adaptadores incarnon en este caso puede ser de la torrid de las toxosis dobles de la ichor dobles de la meter y de la átomos ustedes elijan el que más les guste o el arma que más se acopla a ustedes y si quieren mi recomendación y no tienen ninguna pues yo comenzaría por ejemplo por la torrid y por las toxosis dobles o si no también por la átomos pero como les digo esto ya se acomoda más bien al gusto de ustedes oa la al adaptador que necesiten para la arma que a ustedes les gusta dicho de otra manera vamos también a revisar ya que andamos por aquí en duvir y vamos a ir eso sí bueno me salí vamos a ir al necralis y en este caso vamos a revisar también qué es lo que podemos conseguir vamos al necralis dije ando loco y en los domingos me pongo loco no vamos a la dormizona para revisar cuál es el objeto que podemos comprar aquí también desde esta tienda especial que vamos a encontrar si es siempre y cuando pues tengamos esta esta parte del juego que ya saben que se consigue avanzando a través de ciertas aventuras me refiero específicamente a esta tienda que es atendida por acritis en este caso esta semana tenemos a ver barril artesanal largo estas son decoraciones tenemos ruedo tenemos una maceta una botella tenemos un plano de catalizador orokin un plano de forma una escena del refugio superior tenemos polímeros también tenemos un plano de reactor orokin estos son elementos importantes así que pónganle mente adaptador exilus de warframe tenemos adaptador de arcano primario y agresión del mago que es un arcano pues ustedes vean qué es lo que necesitan o si se quieren comprar todo pues ustedes sabrán si tienen las suficientes por ejemplo abrazaderas de patos que piden como moneda además de otros recursos pues que van a que van a necesitar para poderse hacer de estos objetos por último vamos a volver al orbitador para poder revisar también lo que hay en los sonores del camino de acero que ya saben que esta es una tienda especial que se habilita cuando ya tenemos acceso precisamente al modo de juego camino de acero que se irá pues a habilitar valga la redundancia una vez que hayamos completado todas las misiones donde te shin vamos a hablar en cualquier repetidor del juego para que así nos habilite ese modo que es como quien dice el modo difícil entre comillas de warframe tenemos que hacer todo el sistema solar nuevamente pero la ventaja es que se nos habilita también esta tienda que vamos a encontrar en todos los repetidores donde te shin y esta semana ha traído 30 mil de endos a cambio de 150 esencias de acero que yo no voy a comprar porque me parece demasiado pero ustedes sabrán si les conviene o no les conviene esto es entonces lo que ha traído no la night esta semana y además todo lo que hemos revisado les recuerdo que vamos a estar haciendo directos especiales también por twitch por la plataforma morada durante todos estos días porque tenemos especialmente el 17 la llegada del prime access de gauss prime así que toca activar sorteo especial si no me siguen vayan a hacerlo para que se informen más y tengan la oportunidad de participar por este grandioso prime access por lo demás les deseo desde ya una excelente semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!